El Ministerio de Defensa ruso asegura que como resultado de los ataques del jueves se alcanzaron todos los objetivos designados, lo que dejó fuera de combate las instalaciones de reparación y producción de equipos y municiones. También afirmó que se han puesto en peligro corredores ferroviarios utilizados para transportar armas extranjeras a las Fuerzas Armadas ucranianas y que se ha impedido el traslado de fuerzas de reserva desde las regiones occidentales de Ucrania al frente. Además, al mismo tiempo, un misil tierra-aire S-300 ucraniano fue derribado por sistemas antiaéreos sobre la vecina Bielorrusia. Aunque la respuesta inicial de un funcionario local bielorruso fue que estas cosas pasan, el Ministerio de Relaciones Exteriores bielorruso calificó posteriormente la situación de extremadamente grave. El viernes, el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexander Volbochit, llevó el asunto más lejos, sugiriendo que no se trataba de un accidente, sino que Ucrania esperaba provocar deliberadamente un conflicto regional. Kiev dice que es posible que cayeran restos de uno de sus misiles, pero no ha insinuado ningún deseo de atacar a Bielorrusia. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha enviado sus deseos de año nuevo a los líderes mundiales, pero ha dejado fuera a la mayoría de las naciones occidentales. En Europa, solo los líderes de Bielorrusia, Serbia y Hungría recibieron felicitaciones de año nuevo por parte del mandatario ruso. El secretario de prensa del Kremlin explicó que otros, incluidos los presidentes de Estados Unidos y Francia, así como el canciller de Alemania, no recibirían felicitaciones navideñas del presidente debido a las acciones poco amistosas que llevan a cabo de forma continuada. CGTN en Español.